Comenzamos partidita, vamos a ver a donde quieren caer los compañeros, vale, para allá me gusta, me gusta Vamos a probar suerte Vale, nadie En serio, ahora no hay cofre aquí Que robo, que robo Una escopetilla, cuanto menos Demuniciono Uh, bien, vale, pues me lo he chubo de una vez Bueno, aquí que no va a haber más armas, ok Ahí hay gente Vale, aquí hay gente, así que Vale Bueno, menos mal, venía solo O eso parece Uy, que me hubiera dado con el franco Me hubiera dado con el franco y estaría fuera Vale, bot para abajo Vale, tengo uno aquí, tengo uno aquí Vale, para el suelo Bueno, no sé si hay más No venía solo No venía solo Vale, ojito, ojito, que Compi se pega de este lado Ojo Vale, que son bots Vale, vale Es gente Si hubiera sido gente Nos hubieran matado Vale, tendríamos que irnos Pero no sé bien Vale, ahí abajo, en serio Bueno, tenemos que movernos Eso está claro Vale Vale, a ver si no me viene gente Por este lado Estoy más solo Que solín Ojo Vale, cuidadito Ojo Joder, ¿dónde? Ah, maldito bot Que nos sigue Que nos sigue el bot Bueno, vamos a olvidarlo Porque acá está la batalla Acá está la batalla Vale, vale Vale, uno para abajo Y por aquí teníamos otro Ah, creo que también está muerto Vale, quiero una piedra de estas Vale, por acá también hay Bueno, disparos por todos lados Bueno, hay que seguirnos moviendo bastante Disparos por acá Vale, ya lo vi, lo vi Vale, cuidado que está nadando Vale, ese Este hay que mandarlo para su casa De una vez De una vez O bueno, vamos a interrogarlo Y listo Bueno, vámonos Vámonos, vámonos Que viene la zona ¿En serio? Madre mía Vaya construcción Tan asquerosa Ojo Ah, por el otro lado Ah, qué Bueno, bueno Ya está Este ni siquiera lo vi Estamos muertos Y este Y este yo creo También va para abajo Oye, está muy chida su skin Buena Yo me llena Si me llena No me llena Yo sé No me llena Lo que voy a hacer No me llen No me llene Capó No me llena Encomendó ¡Gracias!